Hola, los invito a conocer nuestro bar-restaurante Coyote By Pepe, ubicado en el Centro Comercial La Ribera, Belén. Los esperamos. Coyote By Pepe en el Centro Comercial La Ribera de Belén. Es el sitio perfecto para la sana diversión. Las instalaciones son muy cómodas, con dos amplios salones y una terraza, donde puedes disfrutar de la buena música bailable, noche de karaoke y grupos musicales. No puede faltar la gastronomía, con un menú muy variado para tu deleite. Y como bebida fría, nada mejor que un exquisito cóctel. Todo en un mismo lugar para tu comodidad. Baile, karaoke, gastronomía y área de parqueo muy segura. Las mejores noches bailables y de diversión se disfrutan en Coyote By Pepe. Coyote Bar, su centro de dirección. Venga y comparta con nosotros. ¡Gracias!